Muy buenas a todas y bienvenidas un día más a este canal, bienvenidas a Natural y Normal. Algunos de vosotros ya me conocéis, soy Mili y hoy estoy aquí primero para cumplir las órdenes que vosotras me dejasteis a través de Instagram donde os lancé la pregunta de si queríais algún remedio natural para evitar, prevenir o disminuir la caída que se produce ahora en otoño. Y la respuesta fue masiva, fue un si total y absoluto y aquí estoy yo para daros algunos tips, algunos truquis y compartirlo con vosotras. Este vídeo es posible gracias a mis mecenas de Patreon, así que muchísimas gracias a todos. Si te estás preguntando que llevo en el boquino, son los tintes labiales que os enseñé a hacer ya hace bastante tiempo. Mira, esto es. Os voy a dejar arriba el enlace, ¿vale? Aparecerá por aquí arriba para que podáis ver el vídeo. Me enrollo mucho al principio, hablo de muchas cosas, la elaboración es muy sencilla y hoy en día he simplificado la fórmula muchísimo más. Lo cual quiere decir, maravilla, maravillosa. Bueno, dicho esto, el vídeo de hoy va acompañado de un post en mi blog que os dejaré enlazado abajo en la descripción del vídeo. Os cuento un poquito más acerca de el cabello, su estructura a nivel de raíz, por así decirlo, el bulbo piloso. Os explico un poquito, ¿no? De qué va todo y os dejo un pequeño listado de plantas para prevenir la caída y plantas para fomentar el crecimiento, ¿vale? Plantas, aceites y aceites esenciales. Dicho esto, vamos a empezar. Tal y como os dejo los tips en la página web, hay muchas causas que pueden llegar a producir la caída del cabello. Entre ellas está el estrés, las causas genéticas, el tema hormonal, etc, etc. En el post de la página web me extiendo y doy más explicaciones acerca de esto. Nosotras nos vamos a centrar a tratarlo a nivel externo mediante el uso de plantas. ¿Qué plantas vamos a usar? Yo os voy a enumerar una serie de plantas, os voy a proponer una combinación, pero podéis combinar las diferentes plantas que os voy a decir. Ya me estoy adelantando. Vamos a la mandanga, ¿vale? Os voy a proponer una serie de plantas que podemos utilizar a nivel tópico, o sea, de manera externa, dando masajes capilares que nos van a ayudar mucho. Luego diré cómo vamos a preparar los extractos de estas plantas y cómo lo vamos a utilizar. Bueno, te voy a enseñar diferentes extractos que yo tengo. Tengo este hidroglicerinado de maca, tengo este extracto de ginseng, completamente natural. Tengo un extracto de quina. Hay muchos que parece que son comprados, pero son realizados caseros, ¿vale? O sea, ningún problema. También un extracto de centella asiática, un extracto de ortiga. Para saber los extractos que son comprados, tiene que venir en la etiqueta, en el lateral, la composición. O sea, ellos te deben de indicar si lleva glicerina y agua, ¿vale? Que es el caso de este de quina, que pone el INCI, que su composición es glicerina, agua, la planta y conservante, ¿vale? El sodio benzobato y el sorbato de potasio, ¿vale? Por ejemplo, deciros que es importante que verifiquéis la composición de los extractos comprados. Tengo también el extracto de ginkgo biloba, maravilloso, me encanta. Y aquí tengo una tintura... Uy, se cayó. Y aquí tengo una tintura de cola de caballo, ¿vale? Que es un poco viejecita ya, más vieja que mi alma, pero bueno, ahí la tengo. Como fase acuosa podéis utilizar algún tipo de hidrolato. Yo voy a utilizar este agua de menta porque me gusta, me refresca mucho el cuero cabelludo. Con las rastras habitualmente se nota cierto picor y a mí me gusta utilizar mucho este de menta, que al mismo tiempo va a estar... No es un hidrolato, ¿eh? Es un agua. Al mismo tiempo va a estar ayudando a que, bueno, pues se active la circulación. También puedes incorporar, por ejemplo, este hidrolato de romero, si así lo deseas. Es también una muy buena alternativa. Así que vamos a empezar a prepararlo. No quiere decir que vaya a utilizarlos todos, para nada, para nada. Es simplemente, pues, una muestra para que puedas ver qué es lo que podemos hacer. Cómo no, la primera planta que te voy a nombrar es el romero. En esta ocasión vamos a utilizar o una tintura o un extracto hidroglicerinado. Lo digo ya para que se sepa. La tintura la podemos realizar con romero fresco o con romero seco. Eso es como vosotros queráis. Si es con romero fresco, se llama tintura madre. Es con romero seco, pues es una tintura, ¿vale? La vais a utilizar aquellos cabellos que sean oscuros, para cabellos grasos principalmente. El romero ya sabéis que da muchísima fuerza al cabello, que ayuda a activar la circulación, aparte de que oscurece, de ahí que solo lo puedan utilizar los cabellos oscuros. Lo podéis utilizar en polvo, en vuestros champús sólidos. Podéis utilizar los extractos a modo de tónico. Y podéis llegar a utilizar enjuagues mediante infusiones, tras el último lavado, como aclarado, y dejarlo en el cabello. El siguiente que te voy a nombrar es la cola de caballo. La cola de caballo podemos realizar un extracto hidroglicerinado sin ningún tipo de problema. También puedes realizar una tintura. Pero yo personalmente prefiero el extracto hidroglicerinado, porque no reseca tanto el cabello. La cola de caballo es muy rica en sílice, algo súper, súper interesante para aquellos cabellos frágiles que tienen tendencia a la caída. Lo único que tienes que tener en cuenta con la cola de caballo es que únicamente puedes utilizar una variedad. Es la variedad Aquisetum. Te lo voy a dejar aquí anotado por escrito, porque esto es muy importante. No todas las variedades de cola de caballo son adecuadas para este tipo de tratamiento. Puedes utilizarla en polvo para tus champús sólidos, la puedes utilizar en infusión para champús líquidos, o para utilizarlo en aclarados, enjuagues o tónicos para tu cuero cabelludo. También vamos a utilizar una tintura de ortiga. Ojo cuidado, la ortiga no te propongo que utilices el extracto hidroglicerinado, porque sus compuestos son solubles en el alcohol. También puedes llegar a hacer un oleato de ortiga, sin ningún tipo de problema. Si queréis haceros un masaje con un aceite macerado con ortiga, también es para usarlo. La ortiga va a ayudar a regular la secreción sebácea, que muchas veces está asociada con la caída capilar. Va a activar la microcirculación de una manera muy notable. Además que es muy rica en polifenoles y flavonoides. La ortiga la podéis utilizar también en polvo, si queréis en vuestras champús. La podéis utilizar en infusiones, pero yo te recomiendo que lo utilices tanto en tintura como en oleato. Luego también hay una planta que se llama palmeto o palmito. Yo aquí no la he encontrado en España, la tuve que comprar en el extranjero. La conocí a través de un suplemento alimenticio específico para la caída. En internet puedes encontrar fácilmente estudios científicos donde se avala y se prueba con datos el buen funcionamiento de este tipo de planta, esta de palmeto o palmito, para el tema de la alopecia. El palmito lo que va a ayudar a alargar la vida del bulbo piloso, por lo tanto, pues eso, tu cabello va a durar el máximo de tiempo. Si el promedio de vida de la fase de crecimiento es entre 3 y 7 años, todo eso lo cuento en la web, pues piensa que el palmito te va a ayudar a que esa fase sea muchísimo más larga. O sea, que nos vayamos más a 7 que no a 3. Por lo tanto, tu cabello crecerá más antes de caer. También podemos utilizar la jarilla. Podemos utilizar un extracto hidroglicerinado, podemos utilizar el oleato de jarilla. Bueno, pues en la jarilla también hay estudios científicos que así lo demuestran, que es súper eficaz para combatir la caída del cabello. Detiene y revierte la caída. De hecho, fomenta el crecimiento del cabello, también de una manera muy notable. Así como que estimula el crecimiento. Como ya sabéis, hace tiempo en el canal compartí un champú de cebolla, os lo dejo por aquí arriba. Sobre todo se habla de la cebolla roja. Como bien sabéis, yo hago un extracto hidroglicerinado con la cebolla fresca. La cebolla es muy rica en azufre y quercitina, que ayuda a combatir la caspa, a estimular el riego sanguíneo, a evitar que el cabello caiga antes de tiempo, porque esa estimulación del riego sanguíneo va a hacer que tu vulvo piloso esté bien alimentado, que le lleguen todos los nutrientes necesarios, que esté bien oxigenado. Por lo tanto, pues se va a retrasar la caída y la vida de tu cabello, pues será, de ese vulvo piloso, mejor dicho, pues será un poquito más larga. ¿De acuerdo? Por cierto, la cebolla disminuye la caída, da muchísimo brillo. Si probáis el champú, ya me lo vais a confirmar. Y aparte de la fuerza que te aporta, da mucho brillo. También os recomiendo que utilicéis un hidroglicerinado de menta. También podéis llegar a utilizar aceite esencial, todo eso os lo dejo explicado en la web. El objetivo, la finalidad de la menta, es activar la circulación sanguínea. Esa sensación de frescor es por eso, porque ahí la circulación sanguínea se activa. Y lo que os digo, un vulvo piloso alimentado es un vulvo piloso feliz. Y su vida se verá alargada. De hecho, la menta tiene un efecto vasodilatador y estimulante. Otro extracto que podemos llegar a utilizar es el de centella asiática, que activa también la circulación y estimula el crecimiento. Este es muy conocido. El ginkgo biloba, un árbol que viene de los tiempos de la prehistoria. Ya sabéis que es excelente para activar la circulación sanguínea, pero tanto de todo el cuerpo como del cuero cabelludo. Lo puedes utilizar en extracto hidroglicerinado, como en infusiones bebidas, como en infusiones, como último aclarado en el cabello. También lo puedes incorporar en tus champús sólidos, como todas las plantas que te he citado anteriormente, también las puedes llegar a utilizar en polvo. Lo que piensa que va a ser todo mucho más eficaz si tú lo haces a modo de tónico, con un porcentaje bajo de alcohol, es mi recomendación, y realizas un buen masaje para que eso esté ahí actuando y estimular al mismo tiempo la circulación sanguínea. También no podía faltar la maca. Tiene un alto contenido en vitaminas del grupo E y hierro. Va a estar estimulando también el buen estado de salud de ese bulbo piloso maravilloso. También tiene entre sus compuestos la niacina, que evidentemente sabéis que es imprescindible para la producción de queratina, que es de lo que está formado nuestro cabello. Es rican yodo y ayuda a regular las hormonas. Ojo, cuidado las personas que tienen algún tipo de cáncer, sobre todo cáncer de pecho y demás, porque tiene un efecto sobre las hormonas y puede llegar a ser un disruptor endocrino, ¿vale? Estas personas tienen que tener cuidado con el uso de la maca. Yo lo utilizo en extracto hidroglicerinal. Podéis realizar también decocciones, la podéis utilizar en polvo en vuestros champús, ningún tipo de problema. Todas estas plantas que os acabo de nombrar, si os fijáis, tienen el mismo punto en común. La finalidad es estimular el riesgo sanguíneo para que el vulvo piloso esté alimentado y por lo tanto esté feliz. Su fase de crecimiento, la fase anágena, sea mucho más larga. Vamos a intentar que lleguemos a esos 7 años de fase anágena, de fase de crecimiento, antes de que caiga, mediante unos buenos masajes capilares y beneficiarnos de las plantas que os acabo de nombrar. Si tú quieres saber cómo realizar un extracto hidroglicerinado, te lo dejo por aquí arriba porque tienes un vídeo donde te lo explico todo, incluso cómo realizar oleatos de plantas. Lo tienes ahí arriba, puedes consultarlo todas las veces que quieras, ningún tipo de problema. Así que ahora ya sí, me callo el piquito y os dejo con la elaboración que es muy sencilla. Lo dicho, recuerda, lo vas a realizar con los extractos que tú tengas en casa. No te compliques. Voy a hacerlo a 100 gramos para que así tú puedas calcular la cantidad, o sea, multiplicar o dividir, puedas sacarte con los porcentajes la cantidad que tú deseas utilizar. Voy a empezar incorporando el extracto de maca. Como lo voy a hacer a 100 gramos de maca le voy a poner 2 gramos. Continúo incorporando otros 2 gramos de ginkgo biloba y me voy a 4 gramos, ¿vale? A 4%. Podemos continuar hasta aproximadamente un 15% e incluso subir hasta un 20. Voy a seguir poniendo un extracto de quina, otros 2 gramos. Voy a poner un extracto de cola de caballo, o sea, la tintura, también 2 gramos. La cantidad la puedes ajustar según los extractos que tú tengas. Recuerda que vas a poner eso, entre un 10 y un 20% de extractos para poder utilizar. Ya depende de ti que lo quieras cargar más o menos. Y también le voy a incorporar el extracto de ginseng porque me gusta mucho. Así que, ahí ya va. Recuerda que tendrás abajo el enlace al blog donde te doy información bastante más extendida. Yo de ginseng voy a completar hasta los 10 gramos, ¿vale? El 10% de la fórmula. Pues eso, quieres potenciarlo más, puedes subirlo más, ya te digo, sin ningún tipo de problema. A continuación voy a utilizar 44,5 de agua de menta y voy a poner 44,5 más de agua destilada. En función del hidrolato elegido, el pH final de nuestro tónico cambiará. De todas maneras, piensa que no hace falta que hagas los extractos de todas las plantas que yo te he nombrado. Utiliza las que tengas en casa, las que sean más accesibles para ti. No te compliques, de verdad que no. No intentes, por ejemplo, buscar plantas que en tu país sabes que es muy difícil de conseguir porque todas las plantas que te he citado cumplen funciones muy similares, unas son más ricas en ciertos minerales que otros, pero oye, que van a cumplir la función igual que es la de luchar contra la caída del cabello. Te vas a asegurar que el pH sea el correcto. Ya ves que elaborándolo así no te va a dejar ningún tipo de residuo en el cabello, depende del tipo de cabello que tú tengas. Por ejemplo, tu cabello es bastante seco, puedes subir más la proporción de extractos sin ningún tipo de problema. Vamos a ver el pH que tenemos ahora mismo y como veis vamos a poner un poquito alguna gotita de ácido láctico para bajar el pH. Me han caído cuatro gotitas, lo removimos bien. Si te está gustando el contenido de este vídeo recuerda dejarme un like y suscribirte que luego se te olvida y lo volvemos a medir. Si tenéis un pH metro digital siempre mil veces mejor, ya lo sabéis. Depende del hidrolato os cambiará el pH a uno u otro, ¿vale? Ahora ya sí estamos hablando de un pH de 5. Clavadito, niña. Sí, ahí lo veis. pH de 5. Ahora ya sí voy a incorporar el 1% de conservante antibacteriano. Si tú utilizas otro conservante asegúrate de mirar la dosificación recomendada por el fabricante. Lo vamos a mezclar bien y ya lo tenemos listo para envasar y usar. Como veis este bote está ya más que reciclado, ¿eh? Si te ha gustado el vídeo recuerda dejarme un like, suscribirte, compartir y unirte a la comunidad. De hecho, ahí abajo tienes un botón para dar las gracias por el contenido compartido pero aquí no obligamos a nadie a nada. Así que eso ya es cosa tuya. Tenéis todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo tanto al post como a las plantas como todo lo que se me ocurra, ¿vale? Recuerda siempre agitar antes de usar, ¿vale? La caducidad o vida útil de este tónico capilar para estimular el crecimiento y frenar la caída es de aproximadamente tres meses pero lo puedes refrigerar y te puede llegar a durar más tiempo. Siempre debes de fijarte de que no haya partículas en suspensión, de que no haya pozo, de que no hayan partículas extrañas por aquí flotando porque van a ser la pista de que ahí hay contaminación, ¿vale? Hay proliferación bacteriana o fúngica así que siempre mira que sea todo pues lo más nítido posible ya no te digo traslúcido porque de hecho es turbio por los extractos hidroglicerinados que lleva incorporado y nada recuerda agitar antes de usar y ahora me voy a dar un pequeño masaje capilar para que lo veas. Una combinación de diferentes extractos hidroglicerinados pueden meter si tú quieres alguna tintura algún extracto alcohólico un pequeño porcentaje, ¿vale? para que no reseque en exceso el cabello si tu cabello es graso puedes incluir mayor cantidad de tintura lo vas a utilizar entre 3 y 4 veces a la semana y en función de como tú veas que te queda el cabello vas a lavar posteriormente y si el cabello pues te queda opaco o notas una cierta sustancia pues como sucia o desagradable que no te gusta como te queda vaya resumiendo pues te lo aplicas por la noche lo dejas actuar toda la noche y por la mañana te lo lavas pero vamos no creo que se dé el caso si lo realizas en las proporciones que te voy a dar a continuación lo vas a disfrutar y no vas a necesitar un lavado posterior con lo cual eso va a estar ahí haciéndose quiero hacer una mención especial a las plantas ayurveda ya sabéis que el fenogreco es impresionante para combatir la caída tanto el brachmi como el shikakai y el brinjara os lo dejo aquí escrito porque pronuncio fatal las plantas ayurveda ya sabéis que proviene de la tradición india y normalmente se realizan oleatos en aceite de sésamo y sabéis que las indias tienen un cabello que es digno de admirar directamente nunca mejor dicho vale podéis realizar un oleato con fenogreco y aparte de utilizar este tónico podéis hacer un buen masaje pre lavado antes de lavar con este aceite de sésamo que fortalece muchísimo el cabello un oleato de fenogreco o de la planta ayurveda que tú quieras yo te nombro fenogreco brachmi y berenjarag hay más plantas que son apropiadas para luchar contra la alopecia y la caída del cabello pero estas son las tres que yo te recomiendo realizar un oleato heme aquí con un ángulo nada favorecedor para mostraros como voy a utilizar este tónico en mi cuero cabelludo vale recuerda aplicarlo entre tres y cuatro veces a la semana y si por ejemplo utilizas un porcentaje mayor de tintura pues si notas que tu cabello es seco lo usas menos vale pero si tu cabello es graso pues lo puedes utilizar más veces vas a ver que no te va a ensuciar el cabello en un porcentaje tan bajo como yo he empleado un 10% pero recuerda que lo puedes subir hasta un 20% eso te lo dejo a ti yo espero que esta fórmula sobre todo te inspire y te deje aflorar esa potinguera que llevas dentro y te deje ahí pues espacio para la creatividad vale no para que imitemos fórmulas sino para que lleguemos a crear las nuestras propias ahora bien ya dicho esto soltada esta chapa lo voy a aplicar os quiero recordar que ya sabéis que este bracito no sube bien así que me vais a ver con posiciones un poco extrañas vale bueno si quiere ir no me va 346 minutos más tarde vale he tenido que cambiar el el bueno cacharrito este de spray el flos flos de toda la vida porque el otro no me funcionaba venga vamos a aplicarlo en la raíz y vamos a dar un buen masaje siempre os lo he dicho insisto hay que mover la piel del cuero cabelludo vale como veis yo ahí con mis particiones de mis rastas cada uno lo hace como tenga su cabello ¿sabes? pero lo importante es aplicarlo en la raíz para mi es más fácil aplicarlo en la raíz porque las tengo expuestas o sea que imaginaros que viene aprovechad para daros amor para deleitaros con el masaje y quereros ¿vale? lo puedes aplicar en toda la cabeza ¿vale? en todo el cuero cabelludo de una pero bueno a mi me gusta así porque así llevo el control de lo que voy de lo que voy haciendo y ahora viene cuando mediante un masaje capilar lo que voy a decir llegamos a un orgasmo ay madre mía la vida ¿eh? como es la vida por ejemplo aquí en las entradas ¿vale? es una zona que suele suele producirse bastante caída sobre todo por tracción por llevar coletas apretadas o incluso yo misma a veces no me di cuenta y cuando me repaso la raíz de las rastas aprieto mucho y luego ves ahí los bulbos pilosos fuera de que se han caído antes de tiempo ¿vale? que han acabado saliendo antes de tiempo y se ve ahí el bulbo piloso gordito o sea en buen estado porque según los ciclos de vida del cabello conforme va envejeciendo el bulbo piloso o sea la raíz del cabello el bulbo piloso no perdón la raíz del cabello se va haciendo más pequeñita ¿vale? y nada cuando caen las raíces tienen que estar pequeñitas no gordotas si se caen cuando están bien grandes puede ser o un indicador de que tienes un problema de secreción sebácea o puede ser un indicador de que se ha caído antes de tiempo por causas o factores externos y bueno no lo voy a alargar más yo me voy a quedar aquí dándome este masajillo ¿vale? porque como veis a ver lo estoy haciendo a lo rápido para que el vídeo no sea eterno pero bueno que espero que os haya gustado mucho que lo llevéis a la práctica si es así por favor etiquetadme en redes sociales que yo quiero ver cómo os hacéis vuestros tónicos este tónico es una puñetera maravilla y espero que lo disfrutéis y sobre todo notéis los resultados un besazo muy grande y hasta pronto chao por cierto si has llegado hasta aquí déjame un corazón a ver verde ahí abajo ¿vale? pues así ya sé que has visto mi chapa y nada que te gusta y nada y nada